Nuestro curso Ética y Gerencia Social tiene como objetivo principal que los participantes desarrollemos nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestro quehacer diario como agentes y promotores del desarrollo social, esta capacidad de poder evaluar cuál es el sentido, cuáles son los fines de ese quehacer desde una perspectiva filosófica y quizás esa es la fortaleza de nuestro curso, tenemos que entender que el curso de Ética y por eso se llama Ética y no Moral y Gerencia Social no es un curso donde vamos a tener una lista de prescripciones o de deberes que tenemos que seguir, sino que es un curso donde de verdad participamos, tenemos debates, pero que nos invita a la reflexión y a tomar distancia de lo que usualmente solemos hacer de modo automático. Entonces es un espacio muy interesante donde aquello que vamos aprendiendo, lo que traemos de nuestra experiencia, tenemos el espacio para evaluarlo desde otra perspectiva que quizás por nuestro diferente bagaje o de donde venimos no hemos tenido todo ese espacio y acá en la universidad tenemos la fortaleza de que venimos con una base fuerte de las humanidades de la filosofía también. Entonces sí es cierto que a algunos les puede quizás parecer retador, pero a veces puede ser muy enriquecedor tener este espacio desde donde podemos discutir desde una perspectiva filosófica en dos sentidos. En el primer sentido que ya he mencionado, que es de tomar esta actitud digamos de distancia para reflexionar sobre lo que solemos hacer de modo automático y eso es bastante espíritu filosófico. Y lo otro es que el curso sí aporta con dar la oportunidad de trabajar con temas y textos donde abordamos los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, de la ética del desarrollo por ejemplo, de la inclusión social, de la democracia, del liberalismo y las instituciones, cosas que quizás en otros contextos no tenemos oportunidad de hacer. Entonces sí es un curso que creo que nos puede enriquecer mucho como gerentes sociales dándonos además de este marco conceptual la oportunidad de digamos relacionar este marco que para varios de ustedes podría ser nuevo y si no de todas maneras enriquecerlo y que converse con nuestra práctica diaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!